El gobierno ya estuvo, el secretario en Coninagro adelantó que estaban tomando algunas medidas con respecto a la liberación de los mercados, a ordenar un poco el tema de los fideicomisos, el tema de sacar fideicomisos, sacar los controles de exportación. Y eso es bueno, y instamos al secretario y al gobierno nacional a continuar en estos pasos, junto con lo que hablábamos de la política de estabilización de la economía. ¿Tienen, Elvi, alguna reunión puntual, alguna agenda marcada ya con el gobierno en general, el Ministerio de Economía, con Fernando Vilela, secretario de Agricultura, desde la mesa enlace? Desde la mesa enlace estamos haciendo algunas gestiones, entre ellas muy urgentes, como la del Banco Central, la medida del Banco Central con respecto a los que tienen soja o los que tienen trigo, y el recargo que les hacen en la tasa de interés, nos saca de competencia en muchos casos por el financiamiento que necesitamos para enfrentar la nueva campaña. Y esto lo estamos haciendo en conjunto con la mesa enlace, estamos haciendo en conjunto también un contacto con Cancillería, de manera tal de poder tener un panorama con respecto a las relaciones bilaterales con los demás gobiernos, a los convenios que tenemos con estos convenios en cuanto a sanitarios y también de aranceles de exportación.